simplificaremos esta fracción empezamos viendo si es que los dos números se pueden dividir de forma exacta entre 2 y como si se pueden los dos sacamos la mitad o sea dividimos entre 2 a cada uno a ver abajo 20 entre 2 10 arriba 4 entre 2 2 2 y 10 todavía se puede entre 2 así que seguimos 10 entre 2 5 arriba 2 bueno 2 entre 2 es 1 verdad ya le habíamos puesto la rayita listo ya hemos simplificado y ahí termina porque el 1 ya no se puede dividir entre ningún número por eso respuesta es un quinto